Cuatro nuevos pasos de frontera fueron abiertos el martes pasado por Argentina. El Aeropuerto Internacional de Tucumán, el Puente Binacional con Uruguay, entre Concordia y Salto, sobre la represa de Salto Grande, así como dos pasos de frontera entre las provincias de Misiones y Paraguay, Posadas y Encarnación, y Brasil con Bernardo de Iriboyen y Dionisio Sequeira. La inminente reapertura de los pasos de fronteras terrestres entre Argentina y Uruguay en una primera instancia como corredor sanitario, fue anunciado por el Ministro del Interior, Guado de Pedro, en la ciudad de Gualeguaychú y la directora de Migraciones, Florencia Cariñano, confirmó que uno de ellos estará abierto desde hoy, miércoles, y el Puente entre Concordia y Salto, sobre la represa de Salto Grande, es el primero de los pasos de fronteras terrestres entre ambos países en ser reabierto luego de más de 18 meses de cierre de fronteras por, obviamente, la pandemia del COVID-19. A su vez también fue reabierto el primer paso fronterizo entre Argentina y Paraguay y el Puente entre las ciudades de Posadas y Encarnación, así también como el Aeropuerto Internacional de Tucumán y un puesto fronterizo entre la provincia de Misiones y Brasil. El Ministro de Pedro, por último, explicó que el primer paso será abrir, el paso como corredor sanitario, pero a partir del primero de noviembre se va a permitir también la apertura a los extranjeros de cualquier parte del mundo. El gobierno argentino habilitó a las provincias a abrir pasos de frontera con los países limítrofes desde el ya mencionado primero de octubre en coordinación con el gobierno nacional. Bueno, háblalas claramente, háblalas claras de una reactivación ya funcional en la República Argentina, vistas a la temporada de verano que se viene, no dejan de ser, obviamente, noticias óptimas y muy buenas en esta reactivación post-COVID-19, en esta nueva vida normal que por ahí nosotros llamamos después de esta pandemia que nos golpeó a todos, ¿no? Sí, tal cual. Muy buenas noticias y, obviamente, de cara a la temporada de verano es que estamos recibiendo todas estas apuestas que hacen los gobiernos sudamericanos. Cabe aclarar lo difícil, ¿no? La difícil situación que se ha venido viviendo hasta ahora entre los pasos fronterizos, sobre todo hacia Argentina, fue muy paulatina, ¿no? La apertura de las fronteras, sobre todo con los países limítrofes. Así que, muy buena noticia realmente que hoy los podamos celebrar de cara a la temporada de verano, vamos a ver cuáles son los resultados, ojalá sean los mejores. Sí, y para cerrar, en realidad, no esta noticia específicamente, sino todas las que venimos dando, nosotros por ahí nos ponemos de este lado en modo de informantes, de periodistas, pero también está bueno poder hablar, aprovechar que tenemos una cámara para concientizar a la gente que de ahora en adelante depende pura y exclusivamente de las personas, pura y exclusivamente de las familias, tomar los recaudos, seguir con los protocolos, no relajarse, es muy importante no relajarse, aunque los números mundiales estén bajando, porque la reactivación que nosotros vamos contando, si bien es entendible la alegría, la reactivación, volver a trabajar desde el turismo, también es fundamental entender que hay que seguir con los protocolos, con los cuidados, porque esto recién empieza, ¿no? Totalmente, comparto la reflexión y ahora vamos a hablar sobre la temporada de verano que ya pasó en Europa, en España, algunos saldos que van quedando, algunas reflexiones, 3 de cada 10 turistas internacionales que han viajado a España en la temporada 2021 han visitado áreas naturales o destinos rurales, tal y como ha señalado este día martes en Menorca el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, quien ha ratificado la apuesta que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo está haciendo por el turismo de naturaleza y el ecoturismo. Los turistas que visitan España, atraídos por sus recursos naturales, no han dejado de crecer en los últimos años, ha subrayado Valdés durante la inauguración de la quinta edición del Congreso Nacional de Ecoturismo en Menorca. En concreto, ha indicado que entre los años 2016 y 2019, los turistas que viajaron a España, teniendo como motivación principal el turismo de naturaleza crecieron un 14% y el gasto que estos visitantes generaron creció un 81%. Valdés ha reiterado que, con datos actualizados del mes de agosto, un 30% de los turistas internacionales que han viajado a España han visitado áreas naturales o destinos rurales, solo por detrás del disfrute de la playa, compras y las visitas a ciudades. En esta línea, ha apuntado que Baleares ocupa una posición de liderazgo en este segmento de turistas y acumula ya el 52% del gasto total generado por estos turistas, seguida a una mayor distancia de Cataluña, con un 11% del gasto. Para el Secretario de Estado, estos datos constatan que la variedad de paisajes y espacios protegidos bien conservados actúa como atractivo básico de los destinos turísticos. Por otro lado, el Secretario de Estado ha avanzado que la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad que financiará la Secretaría de Estado con los fondos de recuperación europeos y que se resolverá antes de que acabe el año, supondrá un nuevo impulso a otros destinos de naturaleza o de interior con 660 millones de euros. Valdés también ha anunciado que en los próximos meses la Secretaría de Estado pondrá en marcha una estrategia de experiencias turísticas nacionales destinada a fortalecer el papel de los actores que participan en la creación, impulso, promoción y comercialización de las experiencias turísticas. Además, y en cooperación con la Fundación Fomento del Turismo en Menorca, estos operadores han podido mantener reuniones de trabajo en lo que fue el Congreso Nacional de Ecoturismo con representantes de otros tantos destinos y empresas españolas que ofrecen experiencias de ecoturismo. Entonces, muy buenos resultados en esta última temporada vinculada a los destinos de naturaleza, pero España aún fomentando, promoviendo y formando a quienes nos ofrecen las propuestas turísticas para que el ecoturismo en España crezca. ¡Qué bárbaro cómo ha crecido en esta reactivación el turismo natural! En este caso, Eugenia, hablando pura y exclusivamente de Europa, de España. Nosotros venimos contando que en Latinoamérica también hay un gran trabajo con respecto al turismo natural, sostenible, cultural. Pero bueno, en el cierre del programa del día de hoy, te vamos a hacer viajar, pero por un turismo de lujo. Porque lo último en crucero de lujo son los submarinos para explorar las profundidades. Porque si vos estabas pensando que con el tema crucero sos un experto y lo habías visto todo, bueno no, te vamos a contar que no, porque están los submarinos para explotar profundidades. ¿De qué se trata esto? Bueno, hace tiempo que las compañías de crucero de lujo pusieron los ojos en los viajes de expedición, llegar a los confines del mundo, poner los pies sobre los páramos helados que casi nadie ha pisado y participar en misiones científicas son algunas de las experiencias que cotizan en alza entre los viajeros más exclusivos que además se combinan con lujos que incluyen helicópteros, flotas y hasta submarinos para ver los pocos que han visto antes. Es el caso de la ultra lujosa compañía CENIC que se ha aliado con el fabricante Triton Submarino para dotar su segundo crucero oceánico denominado Eclipse 2 con un submarino panorámico con capacidad para solamente 8 personas más el piloto con el que van a explorar los fondos marinos del Ártico o la Antártida. La verdad es una experiencia increíble en donde también ha sido largamente esperado. Su construcción, por ejemplo, se retrasó dos años. Su CENIC Eclipse, amadrinado por la actriz británica Helen Mirren, que lo definió como la reina moderna del mar, se propuso integrar lo mejor de los cruceros de lujo y de los barcos de expedición en un pequeño barco para 228 pasajeros con detalles como, por ejemplo, dos helicópteros de última generación y un submarino. También lleva a bordo kayaks, bicis eléctricas, raquetas de nieve y equipos de buceo y también snorkels para explorar distintos destinos que van desde el Caribe, según el acuerdo al nuevo barco, también disfrutando por otras partes del mundo. También el nuevo barco viajará con una sumergible capacidad para hasta 8 invitados y más el piloto, como lo contábamos. Totalmente novedoso, diseñado para ofrecer visitas panorámicas, el submarino puede sumergirse en profundidades de hasta 200 metros y ofrece ventaja frente a otros sumergibles que ofrecen, entre otros, lujosos cruceros. Especialmente en la capacidad para optimizar el espacio, más que nada desde donde se destaca, su casco metálico a presión de forma elíptica, patentado, mejora drásticamente tanto la comodidad como la visualización según lo va contando su propio fabricante y así no solo ofrece vistas panorámicas y una experiencia de buceo óptima para todos los ocupantes, sino que la versatilidad de su interior le permite reconfigurarse para actividades que van de las cenas a los tratamientos de spa, pasando por bodas debajo del mar, la verdad una experiencia increíble porque también pueden conocer desde otros lados, desde otros destinos, desde otros lugares, lugares como la Antártida y Alaska. La verdad que vemos en imágenes e incluso nos imaginamos lo que debe ser, pero es impresionante como no dejan de sorprenderos, en este caso, cruceros de lujo submarinos para explorar, explotar y disfrutar las profundidades.